Hace apenas unos días ha salido la nueva versión de Recalbox, Recalbox 9, también llamada Fullstack. Pues bien, como viene siendo habitual en el canal, en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de los cambios que hay respecto a la versión anterior, yendo desde los fixes o soluciones de problemas habituales, pasando por nuevos cores y terminando por las funciones más punteras. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de comenzar, como siempre suelo hacer en este tipo de vídeos, una pequeña advertencia. Y es que si ya tenéis una versión de Recalbox que os funciona bien y que os da lo que necesitáis, mi consejo personal es que no lo cambiéis. Y si decidís dar el paso o os gusta mucho drastear, mi consejo es que hagáis una copia de seguridad, ya que si dais el paso y tenéis algún problema, no os funciona como queréis o no os da lo que esperabais, siempre tenéis la opción de dar un pequeño paso atrás y recuperar lo que ya teníais. Bueno, una vez hecha la advertencia de siempre, continuamos con el vídeo. La primera de las secciones que veremos serán los fixes o soluciones a problemas. Como siempre, por aquí a la izquierda os iremos traiendo la lista completa de cada sección, pero en este caso concreto destacaremos, por ejemplo, solución de problemas de hotkeys en controladores reconocidos como Xbox en Dolphin, en el caso de las consolas Gamecube o Wii, solución al crasheo del hidretro PCSX rearmed para sistemas de 64 bits y selección de resolución en frontend para Raspberry Pi 4, Pi 400, Pi 3 o Pi 02. El segundo de los apartados será el apartado de actualizaciones. Y es que este Recalbox 9 trae una lista completa de actualizaciones de muchísimos de los cores ya implementados, de los que destacaríamos, por ejemplo, Libretro Fuse, emulador de Spectrum, donde además se añaden nuevas extensiones de archivos o portadas, Libretro Genesis Plus X-Wide o Libretro 2 Box Pure. El tercero de los apartados será el apartado de mejoras generales del sistema Recalbox, en esta versión 9, de los cuales podemos destacar, posibilidad de ordenar los juegos por la fecha de salida, soporte para una variedad mayor de chipsets de Bluetooth, lo que supone una mejora de compatibilidad, nuevo sistema Bluetooth para poder emparejar desde el menú de sonido, con emparejamiento automático en el primer arranque o con un emparejamiento activo en el background de fondo, los primeros 5 minutos de funcionamiento. Y soporte para NVIDIA Prime Offloading, para ordenadores con ambas tarjetas gráficas, integradas y de NVIDIA, lo que en la práctica se traduce en que Recalbox detectará si tienes una NVIDIA y la usará sin necesidad de que configures nada por tu parte. Recordemos que esta es una función que ya tenía Batocera en su versión 35. También hay una batería de mejoras para el dispositivo RGB Dual de las cuales destacaríamos, múltiples pantallas de ajuste de resolución, inclusión de múltiples cores para su uso en RGB Dual, fix de resolución para 31 kHz o soporte de juegos arcade a 15 kHz y múltiples modos PAL en TSC. El siguiente punto es el punto de nuevos cores que se van a implementar en esta nueva versión de Recalbox. Tendremos el Core Froth X para emular ZMachine, Core RB5000 basado en el DCV G5K para emular Philips VG5000, el Core Libretro Mini VMAG para emular Macintosh para las plataformas Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 4, Odroid XU4, Odroid Go Super y PC. El emulador Standalone Vice 3.6.1 para Commodore 64 y el Core Libretro PCSX Realme para Playstation, para las portátiles Odroid Go Advance y Odroid Go Super. El penúltimo de los puntos será la inclusión de dos juegos o demos en este Recalbox 9. El primero de ellos será un Pong Recalbox Edition desarrollado por Studio 40A para la consola Game Boy y en segundo lugar una demo del juego Aste Bros, desarrollado por NeoFit Studio para la consola Mega Drive. Y como último punto, la inclusión de soporte para nuevo hardware en esta versión 9 de Recalbox. Tendremos por un lado soporte para RetroFlag GPI-2W Case, para placas Raspberry Pi 02, evidentemente, y soporte para la Raspberry Pi Touch Case, para Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4. Pues con esto finalizaría la lista de cambios y novedades en esta versión 9 de Recalbox. Como siempre, insistir en hacer una copia de seguridad si vais a aventuraros a dar el salto y es totalmente recomendable hacer una instalación de cero si os metéis en ello. Espero que este vídeo cortito con las novedades de Recalbox 9 te haya sido de utilidad si fuera ese el caso. Por favor, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Respecto a los que aparecen por aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente que apoya de manera simbólica al canal para ir creciendo. Así que ya sabes, si la labor de este canal te parece de utilidad, puedes hacerte mecenas o utilizar el Supergracias. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotlovers!